Un poco más y eso, aquí vamos a quedarnos, justamente vamos a darnos cuenta que la bomba de ariete funciona por sitio. ¿Podrá esta bomba de ariete en miniatura elevar agua hacia esa ventana que está aproximadamente a 5 metros de altura? Gracias a que esta bomba es transparente y tiene un medidor de presión, podremos ver al detalle su operación y funcionamiento en diferentes pruebas que vamos a realizar. Soy Rubén Cobos y soy ingeniero especialista en sistemas de bombeo. Si las bombas y la hidráulica son temas de tu interés, te invito a que te suscribas a mi canal. Una bomba de ariete no utiliza energía eléctrica ni combustible, sino que utiliza energía cinética, la cual es obtenida por medio de un fenómeno físico que se denomina golpe de ariete, el cual pasa cuando, al tener un caudal de agua que transita por una tubería, es bruscamente detenido por acción de una válvula. La bomba de ariete es capaz de captar una fracción de esa energía, de esa sobrepresión que ocurre en la tubería, y la utiliza para bombear. Para que una bomba de ariete funcione, necesitamos en la práctica que exista un riachuelo o un río que esté a un nivel un poco más alto de donde vamos a colocar la bomba. Y en este caso, nosotros vamos a simular esa caída con un balde que va a estar aproximadamente a un metro veinte de altura. Esta va a ser la caída que nosotros vamos a realizar aquí en la bomba. Si esta condición de una caída en la realidad no existe, no es posible utilizar una bomba de ariete. Aquí vamos a conectar esta tubería y vamos a realizar la prueba de operación. Antes de las pruebas, vamos a ver las partes de la bomba de ariete. La primera parte es el cuerpo, que es simplemente una extensión de la tubería, de la tubería de entrada. Es una extensión. La segunda parte es la válvula de impulso. La válvula de impulso es una válvula antirretorno colocada al revés, se podría decir, ya que en lugar de dar paso al fluido, en la dirección del fluido, cuando incrementa la velocidad, provoca el cierre al paso del fluido. Bueno, esta válvula debe tener dos cualidades importantes. Es de que debe ser regulable tanto en carrera como en contrapresión o contrapeso. Entonces, ¿qué es la carrera? La carrera es esta longitud que nosotros aquí estamos viendo. Con la ayuda de este vástago, aquí, al roscar esta tuerca, reducimos la carrera. Esto es una carrera mínima y ampliamos la carrera. Con esto nosotros podemos calibrar la carrera, dependiendo a las necesidades que tengamos. Y en esta válvula nosotros añadimos peso. Estos pesos los colocamos mediante anillos, las bombas de ariete más grandes, muchas vienen para ser calibrables con peso y otras también con resorte. Y hay algunas que son mixtas, tanto con resorte y con peso. En este caso, nuestros pesos van a ser estos anillos metálicos. La tercera parte es la válvula antirretorno, que es esta válvula que está aquí. Esta válvula es la que se encarga en retener la presión que es generada por la energía, por la energía del golpe de ariete, esta válvula se va a abrir cuando exista la sobrepresión y se va a cerrar cuando ya esta sobrepresión haya concluido, pero va a conservar una parte de esa energía aguas abajo, se puede decir, o ya cerca a la salida, ya hacia la impulsión del agua. En la parte de arriba, la cuarta parte es el cilindro neumático o el tanque de almacenamiento o tanque neumático. Este nos sirve para ecualizar un poco, para que sea continuo el caudal de agua que sale por la descarga. En este caso, nosotros hemos colocado un manómetro. Este manómetro nos va a ayudar a poder interpretar a qué altura nosotros estamos bombeando. Es un manómetro de 0 a 30 psi o, visto en otra escala, de bar, de 0 a 2 bar. Para interpretar a qué altura estamos bombeando, podemos interpretar que por cada bar son 10.3 metros. Es decir, si nosotros tenemos un bar de presión, estaremos bombeando a una altura aproximada de 10.3 metros. Dos bar de presión, estaríamos hablando de 10, perdón, de 20.6 metros de altura. Entonces, nosotros podemos interpretar con la escala de bar a qué altura nosotros estamos bombeando o cuál es la presión que nosotros estamos emitiendo y, por lo tanto, saber a qué altura podemos estar llegando con esta bomba de ariete. Aquí, por último, tenemos la línea de descarga que debe ser de un diámetro inferior de la línea de entrada. Esta válvula es de un cuarto, manguera de un cuarto. Y ahora sí, vamos a iniciar las pruebas de funcionamiento. Aquí ya tengo la bomba conectada en el balde, que es donde estamos simulando la caída de agua, la entrada y la descarga. La descarga aquí a la manguera pequeña y está aproximadamente a 3 metros de altura. Entonces, si necesitamos colocar peso en la válvula de impulsión, aquí tenemos los anillos y una tuerca adicional. Bueno, vamos a llenar de agua para hacer la primera prueba. Vamos a cerrar la válvula de descarga. Y abrimos esta válvula de acá. Primero vemos que esta válvula se cierra. Como se queda pegada arriba, quiere decir que está faltando peso. Entonces, colocamos un peso adicional. Aquí ya está haciendo el trabajo de bombeo. Se queda pegada arriba. Quiere decir que falta un poco de peso adicional. Un poco más de peso falta. Ya está trabajando. Pueden ver la presión. Tenemos nosotros aquí. Va subiendo 5 PSI. Vean acá arriba cómo está bombeando. El cabal sale casi continuo. La prueba número 1 es exitosa. Cuidado, mi amor. Podemos nosotros interpretar la altura a la que está bombeando, viendo la presión en bar. Tenemos nosotros 0.3 bar. Quiere decir que la descarga está a 3 metros de altura. Porque un bar equivale a 10 metros. Como acá tenemos 0.3, es aproximadamente 3 metros de altura. Que es precisamente lo que nosotros estamos bombeando aquí. Para ver más el detalle de cómo funciona la bomba, vamos a hacer unas tomas en cámara lenta. Aquí vamos a acercarnos un poco más. Y eso. Aquí vamos a quedarnos. Justamente vamos a darnos cuenta que la bomba de ariete funciona por ciclos. Y aquí es donde inicia el ciclo. Cuando este émbolo de la válvula de impulsión está en la posición más baja. Aquí el agua comienza a circular, comienza a acelerarse, hasta que llega a una velocidad que provoca el cierre de este émbolo. Cuando este émbolo se cierra, se produce el golpe de ariete que crea una fuerte presión o una sobrepresión que se ejerce sobre el agua que se encuentra en movimiento. Esta onda viaja a velocidad del sonido y podemos ver que al mismo tiempo que ocurre el cierre de esta válvula, se abre la válvula antirretorno. Esta válvula que está aquí y permite captar una fracción del agua que está con sobrepresión. Ahora vemos que la válvula de impulsión se vuelve a abrir al haberse disipado esta energía y el ciclo se repite. Si quieres tener más información de bombas de ariete, visita mi sitio web rubenefcobos.com donde podrás encontrar más información, podrás encontrar planos, también estamos trabajando en un software de selección. Así que te esperamos por allá. Ahora vamos a realizar la segunda prueba de funcionamiento, ahora con la descarga a 5 metros aproximadamente. Para poner, operar la bomba, tenemos ya la válvula aquí cerrada, esta válvula de ingreso a la bomba, vamos a abrirla. Y aquí comenzamos a activar la válvula de impulso. Esta válvula la tenemos cerrada, vamos a abrir la descarga. Vamos a abrir la descarga. Ahí comenzó a trabajar bien. Vemos que está presurizando, está subiendo la presión al manómetro. El agua, el agua ya llegó allá. Está agotando ya, todavía no llega, ¿no? Se paralizó. Cuando pasa esto, es porque puede estar faltando peso. Entonces yo le voy a poner un peso un poco más, más fuerte. Le voy a cambiar por esta, por este dado. Le voy a poner aquí. O mejor este de acá, más grande. Ahí sí comenzó a trabajar. Ah, se cayó esto. Vamos a la tuerca. Ya tenemos 0.5 bar. Quiere decir que ya está a 5 metros de altura. Vamos a ver que está cayendo allá, o todavía no. Ya, está cayendo. Está llegando, está llegando poco a poco. Aquí tenemos la presión. Estamos aproximadamente en 0.6 bar. Es decir, tenemos 6 metros de presión acá. Y allá, ya estamos bombeando. Está firmándose con el otro teléfono. Si podemos ver el chorro, aquí. Ahora, un chorro continuo. A aproximadamente 6 metros de altura. Aproximadamente 6 metros de altura. Con una caída tan solo de 1 metro 20. Y esto es porque se acabó el agua. Muy bien, si este video te pareció útil, te pido que le des like. Y si quieres aprender a construir una bomba como esta, aquí te dejo mi video sobre la construcción detallada, paso a paso. ¿ grabe? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.